El príncipe de Gales visitará Nueva York la próxima semana para promover su campaña medioambiental, aunque el tema de su hermano menor estará estrictamente prohibido. El príncipe William no tiene interés en abordar la disputa con su hermano menor, el príncipe Harry, cuando viaje a Nueva York la próxima semana, ya que se concentrará en elevar su perfil y el de su premio Earthshot. El príncipe de Gales volará el próximo lunes y pasará dos días en Nueva York durante la semana climática de la ciudad, donde se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá con delegaciones de Ecuador y Vanuatu, se adentrará en el río Hudson en busca de ayuda de un nuevo proyecto hídrico y revelar a los 15 finalistas de Earthshot. Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de entrega de premios en Singapur en noviembre, a la que William asistirá con la princesa Kate, después de haber asistido juntos a la ceremonia del año pasado en Boston. El premio ambiental, diseñado para alentar y promover soluciones a los problemas causados por el cambio climático, se encuentra ahora en su tercer año, y William espera impulsar aún más su éxito en Nueva York. Una encuesta reciente de Gallup encontró que el heredero al trono es la figura más popular y confiable en Estados Unidos, a pesar de que el príncipe Harry ha vivido allí durante tres años y ha tratado de hacerse un nombre en California. A pesar de los numerosos ataques de Harry contra su familia y su hermano, particularmente en sus memorias Spare, William sigue siendo querido al otro lado del chat. Los asistentes reales dijeron a The Times que el príncipe estaba muy interesado en visitar Nueva York, ya que se vio obligado a posponer un viaje el año pasado debido a la muerte de la reina Isabel. Un asistente dijo, este viaje es parte de su evolución como estadista global, lo cual es increíblemente importante, especialmente desde que se convirtió en príncipe de Gales. Él y sus cortesanos han estado pensando en cómo gestionar esa transición de duque de Cambridge al próximo rey.